Hace un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Que en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Que en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Me reúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día eres donde vas a pasarte Dime que también lloran tus ojitos cuando pensas en mí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Que en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Que en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Que en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Donde tenemos! ¡Y qué personajes! ¡De allá! ¡Grupo! 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 Gracias por ver el video.